Buenas, video nuevo, video nuevo Buenas, buenas Pascalitos, ¿cómo están? Espero que muy bien Hoy tuve que grabar acá adentro, Paskis, porque no saben el forest cook que está afuera Y además un viento que te nos volaba en toda la peluca Pero siempre firme para mis Pascalitos Hoy vamos a hablar de un tema que me lo pedí a nuevo un montón Porque los enloquece, les dejé un video en TikTok Acerca de un truquito para saber qué tipo de ojera tenés Así que en este video te voy a decir todo lo que tenés que saber para eliminar tus ojeras No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like Así seguimos creciendo en esta hermosa comunidad No te olvides también por favor de seguirme en Instagram, TikTok y Facebook Yo sé que son un montón de redes, pero ustedes son muy fieles Y siempre me acompañan en todos lados y les agradezco un montón Un tema que los enloquece cada vez que subo un video del asunto Ustedes me decían, Dani, ¿qué tengo que usar para la ojera? No sé qué tipo de ojera tengo, estoy utilizando, pero nada me sirve ¿Qué tengo que hacer? En este video les voy a explicar todo lo que deben saber Y diferenciar el tipo de ojera que ustedes tienen Porque es lo más importante para escoger el mejor tratamiento Antes de empezar, quiero que sepan que las ojeras son un tema bastante multifactorial Hay muchos otros factores, aparte del descanso, que pueden hacer que tu ojera sea más o menos visible Ten en cuenta que la piel de la zona de alrededor del ojo es de las más delgadas Y tus vasos se hacen más visibles Es por esto que va a tener una coloración un poco más oscura Además, algunas enfermedades como por ejemplo la anemia o el hipotiroidismo Pueden acentuar un poco más tu ojera Si tenés antecedentes familiares, o sea, si venís de una familia en que la mayoría son ojerosos Probablemente tu ojera también esté mucho más marcada Y otra cosa muy importante es el color de tu piel Porque aquellos pacientes que tienen un fototipo un poco más alto Fototipo 3 son esos pacientes que fácilmente se broncean Que difícilmente se ponen colorados Cabellos oscuros y el color de los ojos más oscuros La zona de alrededor del ojo suele ser un poco más amarronada y un poco más notoria ¿Qué tipo de ojeras tenemos? Bueno, en el video que les dejé en TikTok y en Instagram Les enseñé un truquito para diferenciar si tu ojera es vascular o pigmentaria Hay otros dos tipos de ojeras que son por ejemplo las estructurales, las mixtas Y podría parecer una quinta, no como ojera, pero si son las bolsas Si, que en realidad no entrarían dentro del tratamiento en crema Pero si, es algo que muchas veces me lo consultan ¿Qué puedo hacer si tengo bolsas? Vamos a tratar de abarcar todo este tema lo más rápido y completo posible ¿Cuál es el truquito que les enseñé? Bueno, si ustedes toman suavemente A ver si me toma la cámara La zona del párpado inferior, el párpado fijo Y cuando separas apenitas vas a notar que la piel está un poco más clara Eso es porque no es que hay pigmento en la piel Sino que los vasos son más notorios en esa zona Y por eso tenés una ojera que es de tipo vascular Ahora bien, si vos levantas la piel y tu ojera permanece del mismo color Quiere decir que tenés una ojera pigmentaria O sea, el color está en tu piel Y por eso, por más que vos separes Se va a ver igualmente el color Ya están en casa haciendo la prueba Cuéntenme el tipo de ojera que tienen También están las ojeras mixtas Que pueden tener un componente pigmentario Y un componente vascular Y el cuarto tipo serían las ojeras estructurales Que es una de esas ojeras en donde se nota muchísimo el surco lagrimal En donde es muy pronunciado Se nota más obviamente si estás cansado Y tiene que ver con una notoriedad de este surco Justamente está como más hundido, más marcado Da un aspecto de ojera cansado, de agotamiento Y en este caso se da otro tipo de tratamiento Que también lo voy a abordar En el caso de las bolsas son esos pacientes Que tienen, digamos, la piel como más protruida Como la bolsita justamente Que se hace más notoria en el parpadeo inferior Una vez que vos ya identificaste el tipo de ojera Te voy a decir Qué contorno de ojos tengo que utilizar para cada caso Ojeras vasculares Contornos de ojos que contengan retinol y cafeína También podríamos utilizar aquellos con vitamina K Que estimulan la circulación El retinol lo que va a hacer es estimular la síntesis de colágeno Y en el tiempo este aumento del colágeno y de la astina de tu dermis Haría que la piel esté un poquitito más separada de los vasos Y sean menos notorios Por ejemplo contornos con retinol tenemos El Redermic de la Roche El de Reeboks y el de Rock El contorno de ojos de retinol sugiero aplicarlo solamente de noche Por la fotosensibilidad Y si tenés 25 años o más Si sos muy joven no te recomiendo usar retinol Porque te puede irritar muchísimo el parpadeo Otra cosa muy importante es que si vos tenés dermatitis atópica o alergias Tampoco recomiendo comenzar con el retinol Habría que ver cada caso Pero siempre háganlo con un acompañamiento dermatológico Por las dudas no se olviden que hago consultas virtuales a pascalitos de todo el mundo Así que siempre consulten antes de utilizar retinol Para que no les produzca irritación Contornos de ojos que contengan cafeína El Caffeine Solution de The Ordinary que tiene cafeína al 5% Siempre me preguntan muchísimo por el de L'Oreal El lanzamiento nuevo que tiene ácido hialurónico y cafeína La verdad es que el producto no está mal Está bien pensado Pero saben que no soy para nada fan de los aplicadores que contactan directamente sobre la piel Es un tema muy polémico Porque cuando lanzaron el producto Salieron a decir que estaba formulado para que el gotero contacte directamente la piel Y que no habría ningún problema Pero la realidad es que lo que yo veo Es que muchísimas personas que han utilizado este contorno de ojos Inclusive pacientes me han referido Y yo misma he visto en publicaciones Que el contorno de ojos cambia de color con el uso Y con las aplicaciones Por más que vos tengas la piel limpia A ver, si vos tenés un producto que cambia de color en el tiempo Y no porque tenga vitamina C Que se puede oxidar porque el producto no lo contiene Evidentemente hay algo que sí lo está contaminando Así que por esto personalmente No es uno de los productos que suelo recomendar El otro producto que tienen con cafeína Es el mineral 89 de Vigil Es una textura bastante ligera Con ácido hialurónico La verdad que si tu piel es más bien mixta grasa Es una buena opción Y por último tienen el K-Ice de Isdin Que como les decía antes La vitamina K estimula mucho la circulación sanguínea Con lo cual sería un contorno de ojos adecuado Para una ojera que es del tipo vascular Ahora, ¿qué contorno de ojos debo utilizar si tengo ojeras pigmentadas? Activos como la vitamina C, el tiamidol y la niacinamida ¿Qué contorno de ojos contienen vitamina C? Bueno, hay uno muy conocido que también me preguntan muchísimo Que es el de Garnier Que entre esos activos tendría vitamina C, vitamina E, niacinamida y extracto de polvo de banana Dice que todos estos componentes estarían en conjunto al 4% Estuve revisando un poco la lista de ingredientes Y lo primero que aparece, no muy arriba Pero el primer activo que aparece es la niacinamida La verdad es que no especifica la concentración de este Porque lo que dice el paquete o el packaging Es que tiene un 4% de todos estos activos Y lo que noté es que bastante más en el medio y hacia abajo Tenemos la cafeína y la vitamina C Con lo cual el poder activo de pigmentante es bastante bajo Garnier es una marca que está bien en promedio en los productos Pero al ser muy económica La concentración que tienen de los activos es bastante baja Tengan en cuenta que no siempre es una relación el costo-eficacia Ni que el costo sea más caro por la marca Sino que obviamente a concentraciones más altas o activos más potentes El contorno de ojos muchas veces se encarece Si quieren utilizarlo, no estoy diciendo que esté mal Lo pueden hacer Si lo han utilizado, déjenme en los comentarios Y me cuentan su experiencia Pero la verdad que no sé cuánto poder activo despigmentante Va a tener con esas concentraciones tan bajas También tienen el de Kiehl's, el de Clinique Y el de Cesterma que son también cremitas geles Pueden utilizarlo tanto de día como de noche Recuerden siempre el contorno de ojos Aplicarlo con el dedo anular en el párpado inferior Y en el párpado superior, el párpado fijo Si no apliquen en el párpado móvil Que es donde tienen las pestañas Porque les va a generar irritación Puede generar también quistes de miel o inclusive caer dentro del ojo Contorno de ojos que contenga anti-amidol El único que lo tiene es el de Eucerin de la línea anti-pigment Lo pueden utilizar también de día o de noche E inclusive es apto para ser utilizado en embarazadas El de la vitamina C también en realidad Todos los podrían utilizar en embarazo excepto el retinol Y ya casi para cerrar el grupo de ojeras pigmentarias Nos quedan los contornos de ojos que tienen niacinamida En este grupo tenemos El de Cera B, sí que es muy conocido Está dentro de los económicos También tiene el agregado de ácido hialurónico Su textura es un poquito más cremosa Y el de Caudalie Si tu ojera es del tipo mixta O sea que usted no es un componente vascular O un componente pigmentario Lo que te convendría hacer es combinar contornos de ojos Dentro de tus posibilidades Obviamente si no podés comprar dedos Cómprate uno o lo que sea Pero si podés combinar sería ideal Por ejemplo utilizar uno que tenga retinol de noche Así que sería para las ojeras vasculares Y una vitamina C de día Que sería para ojeras pigmentarias Dentro de las ojeras pigmentarias Me gustaría hacer una aclaración Que quizás no lo dije Y es que muchas veces Una de las causas de la ojera pigmentaria Más allá de que hablamos de Factores de estrés, emocionales Cansancio, enfermedades Acá también habría que aclarar En el caso de los pacientes Que tienen la piel muy seca O inclusive dermatitis atópica Que es un caso muy frecuente De ojera pigmentaria O sea Si el área de tu contorno de ojo Está muy seca La ojera va a ser más notoria Y se va a oscurecer Así que Si tu piel es más bien Normal a seca O tenés una enfermedad Como la dermatitis atópica Te recomiendo que utilices Contorno de ojos Que sean en crema Y que tengan el agregado De ácido y alurónico Por ejemplo Para una ojera que esté muy seca Te recomiendo El de Dermagloss El Tolerian de La Roche El de Bioderma Sensibio para áreas sensibles El que dije de Cera B Les recomiendo una cosa más Y es que si tu piel Es muy sensible Trates de utilizar Contornos de ojos Que sean un poquito más caros Yo sé que a veces Se les dificulta Pero tengan en cuenta Que muchas veces Los contornos de ojos Que son un poquito más elevados Utilizan excipientes O sea Cosas extras En la crema Que son un poco mejor tolerados Entonces hace que menos Probablemente Te cause irritación Ahora bien Si vos tenés dermatitis atópicas Hay una línea de aven Que se llama Ceracalm AD Que es muy cremosa Que hace una pomada Para ser utilizada En el contorno de ojos Y la línea Atoderm de Bioderma En este caso Si les recomiendo Que lo pongan cercano Al párpado móvil Si A contrario De lo que le dije antes Porque muchas veces En la dermatitis atópica Obviamente La sequedad Y la cirosis No solamente Se localiza En el párpado fijo Sino también En el párpado móvil Entonces en este caso Con mucho cuidado Y tratando De no contactar Las pestañas Pero si deberían Aplicar un poquito En el párpado fijo Que es el párpado Que movilizan Cuando pestañean Para poder Darle tratamiento A esta zona Obviamente No va a ser solamente Con crema Sino con medicamentos Pero si lo podrían aplicar Casi para finalizar Les quiero hacer Algunas aclaraciones Hay tratamientos estéticos Para las ojeras En el caso De las ojeras vasculares O pigmentarias Podrías hacer un tratamiento Que se llama Carboxiterapia Que es una máquina Que insufla En esta zona Dióxido de carbono Esto va a estimular La circulación sanguínea Y obviamente Tu ojera Va a ir disminuyendo En el tiempo Las sesiones Se suelen hacer Una vez por semana Y para empezar A notar cambios Necesitas a partir De 4 a más sesiones Se recomiendan Un total de 10 sesiones Para reforzar El tratamiento Que haces en casa Ya si tu ojera Es del tipo estructural La idea en ese caso Sería la aplicación De ácido hialurónico Podrías utilizar Un contorno de ojos Como el retinol Para estimular La síntesis de colafeno Pero sería algo Que tardaría mucho más Que un relleno Con ácido hialurónico Que el efecto Es inmediato Cuando te lo aplican Se ve en el momento ¿Cómo se hace Este procedimiento? Bueno Vas obviamente Con un médico Que te aplica Algún tipo de ácido hialurónico De baja densidad Si En general Yo personalmente Cuando lo hacía En mi consultorio Lo hacía con una cánula Que es una estructura Como una aguja Pero que tiene Una punta roma Para no lastimar Ningún vasito Se aspira un poquito Y se inyecta El ácido hialurónico En ese momento Ya la ojera Va a cambiar El ácido hialurónico Es una molécula hidratante También va a traer Bastante agua Y se recomienda Hacer por lo menos En dos sesiones Para ver Cómo reacciona El paciente Porque muchas veces Con una pequeña cantidad Ya al atraer agua Digamos Se levanta bastante La piel Y si nos pasamos Podría quedar Un poquito de edema O el párpado Un poquito hinchado Cosa que no queremos Por eso es que Recomiendo hacerlo En dos sesiones Pero bueno Siempre averigüen Hay marcas Que tienen que ser oficiales Y muy importante Que siempre les muestren El producto Y abran la jeringa Adelante de ustedes Porque bueno Sabemos que hay muchos casos Que se aplica A digamos Otras cosas Que no es ácido hialurónico Finalizando ya Este tema Las bolsas Son un tratamiento Que en realidad Necesitan un procedimiento Quirúrgico Se llama blefaroplastia Digamos Se remueve La zona de la grasa Y la bolsa Desaparece La bolsa Se genera por un excedente Digamos De grasita En esa zona Con lo cual Los contornos de ojos No son efectivos Muchas veces me preguntan ¿Puede ser que tenga El líquido Acumulación Edema? Sí Puede ser Hay pacientes Que por ahí Cuando recién Se levantan Porque están mucho tiempo Acostados Y la sangre Y la sangre Se redistribuyen Puede haber un poquito Más de edema Y si vos utilizas Algunos contornos de ojos Que tengan un cabezal frío Por ejemplo Hay uno de Instinct En la línea Age Reverse Sí Que tiene un aplicador frío Que bueno Masajeando Inclusive Hay pads Que se pueden colocar En la heladera Para que tengan Un efecto Más bien frío Puede descongestionar La zona Pero estrictamente La bolsa No es que va a desaparecer Por esto que les explico Que es grasa Entonces Anatómicamente Es imposible Que con masajes Desaparezca En ese caso Deberías consultar Con un cirujano plástico Para que Digamos En el caso De que quieras Hacer este procedimiento Obviamente Pueden usar Aplicadores fríos Y lo que les mencioné Pero no se termina De ir por completo Así que bueno Espero que les haya gustado El video Espero que les haya servido Déjenme en los comentarios Qué tipo de ojera tienen Así más o menos Los voy conociendo Y cuéntenme Qué contorno de ojos probaron Les mando un beso muy grande Y nos vemos la próxima